Bueno, hemos encontrado a nuestro Kennedy en el último suspiro del partido, ¿no? También hemos tenido esa fortuna, cuando el partido parecía que se nos escapaba, hemos acertado en dos triples fundamentales y la última jugada nos ha salido perfecta, tanto la de meter la canasta, creo que Cantabria esperaba una salida para los tiradores y hemos hecho ahí un pequeño cucurucho para que Sergio la metiera y la última defensa ha sido buena. Y podía haber ganado cualquiera. La temporada pasada perdimos aquí por un punto, esto es el juego. No creo que debamos de mirar mucho más allá. Creo que Cantabria ha hecho minutos fantásticos de juego, que posiblemente no se merezca estar con dos victorias, que podría tener alguna más. Es un equipo que cuando vaya recuperando jugadores, pues indudablemente jugar con lesionados no es fácil para nadie y Cantabria, pues cuando vaya recuperando jugadores, pues estoy seguro de que va a ir para arriba. Es un equipo al que le tengo un especial cariño por el respeto que tengo por David Mangas como entrenador y sé lo difícil que es jugar contra sus equipos y lo difícil que nos lo ponen. No hemos hecho una buena entrada al partido, nos hemos recompuesto, hemos ido remando todo el partido contracorriente. Hemos conseguido ponernos por primera vez por delante en el inicio del tercer cuarto. Cantabria ha vuelto a pegar otra vez dos tirones y en ese tomada que a final hemos tenido la fortuna, insisto, de esos dos triples en el tramo en el último minuto y la canasta del saque de fondo, que nos ha dado la victoria, una victoria fundamental para nosotros. Usted lo ha dicho, han ido haciendo la goma durante todo el partido, para que le tenían perdido tres veces, al final se hace todo el partido, también es el valor de la insistencia. Bueno, no es todavía mi equipo el equipo que me gustaría ver, pero el año pasado alguien dijo que a nosotros había que matarnos tres veces para asegurarte la victoria y eso es un poco lo que nos ha pasado hoy. Hemos vuelto, después de un mal inicio, después de igualar, incluso ponernos por delante con el 47-48, se nos han vuelto a ir a 10, hemos vuelto a remar, a remar, hemos ido encontrando siempre, cuando no era lotana, hemos cargado mucho el juego interior para castigar el juego interior de Cantabria, ha sido Devin Smith, cuando no hemos encontrado a un Kovacevic que lo necesitamos mucho y que no estaba apareciendo y hoy ha ido de cara en la segunda parte buscando sus puntos y buscando sus triples y bueno, ha aparecido. Insisto, ha sido un cara o cruz el final, hemos tenido la fortuna de meter esa canasta y una buena defensa en la última jugada. ¿Bajo su punto de vista, dónde está la clave de la victoria de su equipo? En no haberlo perdido antes de tiempo, el haber sido capaces de no bajar los brazos y creer que podíamos ganar. Está claro que el equipo que encaja 47 puntos en la primera parte no puede ganar partidos, el equipo que ha encajado 34 en la segunda sí puede ganar partidos. Ahí radica la diferencia de poder ganar a ganar. Bueno, estaba claro que el balón iba a ir a él y sabíamos que teníamos que doblarle asumiendo que el balón pudiera ir a algún exterior, pero bueno, creo que Sergio ha estado francamente bien anticipándose a Mirsa, que una vez más ha hecho un partido de primerísimo nivel. Bueno, muchísimas gracias.